Saca del pozo un poco de agua clara Abre los brazos y deja nacer tus alas Cualquier camino es bueno Va a comenzar otro vuelo, el día llegó Lava la cara de nuestro negrito rico Pone la nueva canción en su lindo pico Ponte el sombrero de estrellas Y vámonos pa' la siembra con Pedro y José Chévere, chévere, mulata chévere Chévere, chévere, mulata chévere Quiero que dejes pa' luego muchacha el guiso Ahora tus manos en la tierra necesito Hay una espiga que espera Pa' darnos la primavera, el pan y la fe Mira qué lindo, querida, el sol se aleja Ahora las manos se vuelven caricias frescas Vamos de vuelta pa'l pueblo Tendremos un ancho sueño La noche llegó Chévere, chévere, mulata chévere 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 Chévere, chévere, chévere Chévere, chévere, mulata chévere Chévere, chévere, chévere Chévere, chévere, chévere Chévere, chévere Chévere, chévere, chévere Chévere, chévere, mulata chévere Chévere, chévere, mulata chévere Chévere, chévere, mulata chévere Chévere, chévere, mulata chévere